Fiesta en Turbalco, fiesta de toro, fiesta muy bella, que es un tesoro, tiene su reina, linda y muy fina, viva las fiestas de Santa Catalina. Habrá casetas y piezas de fuego, mantas y premios para los manteros. Habrá casetas y piezas de fuego, mantas y premios para los manteros. Un saludo especial para Luis Ramón Nieble en Turbalco, la capital de la dulzura.